Omar Moreno Palacios y Pancho Cabral se declaran finalistas a los siguientes participantes. ¡Qué momento este! Solista vocal femenino, número 36, Eliana Chuliver, Bahía Blanca, Buenos Aires. ¡Felicitaciones! Muy bien, el aplauso se ha de todo el denominador para todos los finalistas que vamos nombrando. Nos ocupa ahora el rubro solista vocal masculino de TAN. El jurado ha considerado en esta ocasión que ninguno de los participantes ha alcanzado el contagio. Conjunto vocal, número 44.